Beto Alfa Noticias Hola que tal mis amigos es un gran gusto saludarles y gracias por estar en otro video más de Beto Alfa Noticias amigos y en esta ocasión les quiero hablar de algo muy muy importante algo que está pasando desapercibido de los medios de comunicación desapercibido en sí de todos los mexicanos señores y es algo muy muy grave para nuestro país para la libertad para la democracia para nuestro México señores algo que jamás había existido con los gobiernos anteriores y que no debería de existir y que no tiene por qué existir esto me refiero a los famosos comités de defensa de la revolución así se llaman en Cuba así se llaman en Nicaragua así se llaman en Venezuela y hoy en México se llaman comités de defensa de la cuarta transformación por parte de quién obviamente de López Obrador este sistema de comités de defensa de la revolución pueden ustedes ir a investigarlo en Google métanse a Google se los reto a que los chairos que no me crean se metan y lo vean en Google esto está en Cuba esto está en Venezuela esto está en Nicaragua pero para qué sirven los comités de defensa de la revolución nada más y nada menos quienes serán los encargados de manipular a la población de tener vigilada a la población los sapos como le dicen en otras partes estos son los sapos trabajadores del gobierno espías chismosos pagados que son los que van a estar vigilando quién está a favor y quién contra el gobierno van a estar vigilando que todos tienen que votar a favor del gobierno por eso dicen que la condición es que estés a favor de la transformación y del presidente que tienes que defender al gobierno sea como sea porque porque vamos hacia una dictadura mexicanos abre los ojos y antes de continuar te recuerdo dale me gusta a este video para que esta información llegue a más personas esto es nuevo en México pero no en Latinoamérica no es nuevo en los gobiernos socialistas comunistas dictadores ellos son los encargados de vigilar al pueblo a la gente y de informar a la gente y de informar al gobierno quién está en contra para qué para arrestarlo para meterle preso para incluso para quitarle la vida para desaparecerlo eso es muy grave señores y hoy en México ya se están estableciendo comenzaron por Tabasco Chiapas y hoy ya están en Celaya Guanajuato si apenas este fin de semana otro nuevo comité de defensa en Guanajuato aquí la pregunta es cuánto dinero innecesario se está gastando en estos comités para defender únicamente no a los mexicanos no al país para defender al dictador en turno para defender al partido comunista de López Obrador para eso son y por eso es que López Obrador está dejando a miles de mexicanos sin trabajo y en la pobreza para que para que al fin y al cabo acepten trabajar por unas migajas por una limosna y denunciar a tu vecino que está en contra del gobierno increíble triste bueno aquí vamos a ver a la entrevista que le hicieron a un dirigente del comité de defensa de Guanajuato este fin de semana para que vean que esto no es mentira señores es la pura realidad vamos con el video mi nombre es Aarón Cabañas Marcial y soy el coordinador de los comités de defensa de la cuarta transformación en el estado de Guanajuato ¿qué son estos comités? bueno estos comités es una estructura organizacional que va a servir para impulsar lo que es el proyecto de gobierno la transformación gubernamental a través de los dos comités de la cuarta transformación como se llama entonces quiere decir que los que no quieran pertenecer a Morena pueden pertenecer con ustedes claro no es requisito estar en un partido el único requisito es estar de acuerdo con la política federal gubernamental en lo cual se está basando la cuarta transformación es el único requisito puede estar en Morena puede no estar en Morena puede estar en otro partido pero coincidir con estos avances que se están impulsando y con estas transformaciones sería cuarta transformación o simpatizantes también de López Obrador sí efectivamente los que son simpatizantes de López Obrador están de acuerdo con la política gubernamental y por eso los vamos a estructurar y a organizar a través de estos comités de defensa de la cuarta transformación ¿cuántos proyectan en el estado de Guanajuato? bueno pues yo creo que va a ser bastante porque no hay requisito partidario no hay corriente sino todos aquellos que estemos de acuerdo en la cuestión de los derechos humanos de los derechos sociales y de la defensa de la política de Andrés Manuel López Obrador sí pero en el sentido de la estructura ¿cuántos comités van a formar? bueno de entrada son 46 comités municipales y los comités municipales van a tener la responsabilidad de todo el municipio en la colonia en la comunidad en el centro de trabajo en la escuela en todo donde haya movimiento bueno mis amigos ahí lo tienen hoy estoy sin palabras no sólo por esto llevamos tres años tres años señores antes de que llegara López Obrador poder estamos en la lucha diciéndoles mexicanos abran los ojos mexicanos nos llevan hacia una dictadura nos están llevando al comunismo nos están llevando a un socialismo que es una porquería los que quedan jodidos y más pobres es el pueblo la gente y México va exactamente por el mismo camino y aquí está la prueba más grande los comités de defensa de la revolución llamados así exactamente en Cuba en Venezuela Nicaragua veanlo métanse a Google pero háganlo chairos fanáticos de López Obrador que aún piensan que este gobierno es el mejor y que esto es democracia y que van a hacerse ricos como se los prometió ese mal llamado presidente y que van a tener libertad y que van a salir de la pobreza y que por fin va a haber democracia y que se acaba la corrupción siento mucho decirles y me duele mucho decirles que lo único que está haciendo es engañarlos para que cuando llegue el momento justo de ganar las elecciones en 2022 México se acabó tal y como hoy lo conocemos hoy adiós libertad adiós felicidad adiós prosperidad lo poquito que tenías que no estabas en la pobreza hoy vas a estar en la pobreza una dictadura sin libertad de expresión aún hay muchos mexicanos que siguen dormidos que siguen a lo mejor muy ignorantes siguen engañados siguen esperanzados a un gobierno nos está llevando a una dictadura igual igual que las de Maduro igual que la de Castro y la verdad yo ya no tengo palabras para ya no es necesario explicárselos ya ustedes mismos lo tienen que ver ya hay más pobres menos empleo más violencia nuestro sistema de salud está en la quiebra la pandemia ya rebasó las expectativas ya México está hecho un caos mi México está hoy en el hoyo y muchos mexicanos aún siguen sin despertar diciendo que ese es el mejor gobierno ya no tengo palabras para explicárselos y bueno ahí está lo que dice este encargado del comité de defensa de la revolución que eso es para trabajar para el gobierno la pregunta aquí es cuánto nos cuesta porque se está pagando algo que no debe de defender al gobierno es para defender a la nación y a los ciudadanos no al gobierno mexicanos y este señor ya metió su comité de defensa para defenderlo a él no al país a él que es cínico sinvergüenza y desgraciado es este señor pero la culpa no la tiene él la culpa lo tienen los que aún están con él los que aún siguen apoyándole aplaudiéndole señor presidente es una porquería de presidente bueno pues ustedes qué opinan déjanos tu comentario aquí abajo ya sabes exprésate libremente te recuerdo darle me gusta a este vídeo para que esta información llegue a más personas muchas gracias viva la libertad bendiciones hasta la próxima gracias